Saludos a los fotograficos que vino Sacar foto Mi cuerpo no puede resistir Esa ansiedad que me domina Y ya me cruzas a mí La duda que mi pecho no necesita sal Es de seis signos que me exigen más Las paredes siempre hago de normal Se van a tomar y me gusta de ti Vamos a ver la riqueza es normal A su forma de andar A que veo un choque en la ruta En la balcada al pizar Cuanto inmediato a la chancelada de ser Que el caucho en mi esquema En el ojo de la vez A que veo un choque en la ruta En la balcada al pizar A mi libertación Oh, libertación Yo no compro equipo Salto a copa La balcada al pizar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!